Bueno, el Partido Liberación Nacional se reunirá de emergencia ante la renuncia de la expresidenta Laura Chinchilla a esta agrupación política. Rodrigo Guevara nos informa. ¿Qué tal, Alonso? Buenas tardes para usted y para nuestros amigos televidentes. Exacto, sin duda hoy ha sido un día bastante movido en la política nacional y específicamente para el Partido Liberación Nacional luego de que la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, tomara la decisión de renunciar y separarse de la agrupación verde y blanca. Eso lo hizo a través de una carta de dos páginas donde expresó cuáles fueron los puntos que le generó que tomara pues esta decisión de renunciar a Liberación Nacional. Sin embargo, esto ha generado que dentro de pocos minutos aquí en la Casa Liberacionista se genere una reunión del directorio político del Partido Liberación Nacional para tomar decisiones importantes y también para ver cuál es la línea de seguir del partido político. Algunos diputados saben de que esto es una crisis, sin embargo, que no es la peor crisis que ha vivido la agrupación política. Vamos a estar muy pendientes. Más adelante le vamos a tener todos los detalles con respecto a la renuncia de la expresidenta de la República, así como las reacciones que generó en la fracción política de la Asamblea Legislativa con respecto a lo que ocurrió durante esta mañana y tarde de jueves, Alonso. Así que más adelante volveremos aquí hasta la Casa Liberacionista. Usted continúa con más. Gracias, Rodrigo. Muy amable. Bueno, y ahora vamos ahí de inmediato con nuestro compañero Rodrigo Guevara, quien se encuentra en el Balcón Verde. Rodrigo. Correcto, Alonso. Y poco a poco ya empiezan a llegar algunos de los miembros del Comité Ejecutivo del Partido Liberación Nacional al Balcón Verde para tener esta reunión de emergencia a raíz de la renuncia de la expresidenta de la República, Laura Chinchilla. Pero vamos a ver cuáles fueron los motivos que dio la exmandataria para tomar esta decisión de separarse de esta agrupación política. Laura Chinchilla también agregó en la misiva pública que hizo circular que la postergación de decisiones relevantes sobre sus estructuras, procedimientos éticos y orientaciones pragmáticas, así como la entronización en sus estructuras de personas cuestionadas sin las condiciones éticas y políticas son elocuentes. Hay una clara señal de disconformidad en el marco de lo que ella plantea como la desconexión del partido con la realidad y con el entorno contemporáneo, con el tema de la no destitución del actual secretario general, que, como sabemos, ella impulsó en varias instancias, señalando que era un ejemplo concreto de cómo el partido tenía que remozarse. Recuérdese la insistencia de la exmandataria para que saliera del cargo Gustavo Viales, quien funge como secretario general ante algunos cuestionamientos, decisión que no tomó la asamblea de la agrupación. Toda la motivación de la estructura misma del comité político en cuanto a los cuestionamientos a un secretario general, que se le pide la renuncia, que no renuncia, deja mensajes que no son los más satisfactorios para una organización como Liberación Nacional. Se intentó por varios medios contactar a Laura Chinchilla, pero no respondió. Recordemos que ella fue diputada, ministra de Seguridad Pública y la única mujer presidente en Costa Rica hasta el momento. Y hablando sobre esta situación, lo que más preocupa en el Partido Liberación Nacional es la crisis que se puede generar a raíz de la renuncia de la exmandataria. Esto se une a la renuncia o por lo menos las derrotas que tuvo el Partido Liberación Nacional durante tres elecciones nacionales, en la cual la última presidencia de hecho ha sido la de Laura Chinchilla Miranda. Ante esta situación, en este momento el comité ejecutivo convocó a esta reunión de emergencia en la cual ya están llegando poco a poco diputados y miembros del directorio para tomar algunas decisiones y acuerdos. Lo que sí están claros es que necesitan tomarse decisiones y a la vez es doloroso, según ellos, la renuncia de la exmandataria. Bueno, esto es una noticia que lamentablemente nos toma por sorpresa. En realidad, bueno, yo estaba acá en las labores legislativas cuando me enteré por los diferentes medios de la separación que ella hace anuncio a partir de su nota. Oficialmente no la tengo, no la he leído a detalle. Sin embargo, lo primero que debo expresar por mi parte es dolor. Dolor, dolor porque es una mujer a la que he admirado y la que vimos crecer como ministra, como diputada y por supuesto como la gran referente de ser la primer mujer presidente. Lleno de esa sensibilidad, de ese sentimiento, igual que cuando usted necesita dejar enfriarse una emoción, igual pues hay que dar un paso al lado y esperar a que se vuelva a encender.